Ustedes saben, estábamos hablando de Bolivia al empezar el noticiero, y justamente los hijos de Evo Morales están en Argentina, han llegado ayer aquí al país, y ya se reunieron con Alberto Fernández, con el presidente electo Alberto Fernández. Llegaron cerca de las 4 de la tarde, 15.52, al aeropuerto de Ceiza, los trasladaron a una vivienda que gestionaron los equipos de Fernández, y cuya ubicación se mantiene en reserva, no se sabe dónde es, Evo está en México, los hijos ahora están aquí en la Argentina, en Buenos Aires, y no ingresaron, ¿no, Richard?, con un sistema de lo que se podría llamar como... Asilo político, no, sino simplemente con la categoría de turistas. No hay ningún estatus internacional del cual ponerse de la mesa aquí, con relación a los hijos de Evo Morales, sino que han ingresado al país como turistas, simples turistas. La intención de ellos es permanecer en la Argentina. Ellos en la Argentina, su padre está en México. Recordemos que el presidente electo Alberto Fernández quería que Evo Morales viniera al país, y luego de una reunión con el presidente Macri, por cuestiones que se dijeron operativas, no era posible hacerlo. Y entonces Evo Morales está en México, y ahora sus hijos, a quien vemos en pantalla, han llegado a la Argentina ayer como turistas. Están aquí, en un lugar que no se ha dado a conocer. Bueno, ahí estaba el recibimiento de algunos bolivianos aquí en la Argentina, esperándolos ahí. Ahí está, ahí está. ¡Gracias!